Miren y oí la voz De muchos ángeles alrededor Cantando santo es el Señor Digno de gloria y amor Miren y oí la voz De muchos ángeles alrededor Cantando santo es el Señor Digno de gloria y honor Digno de gloria y amor Digno de gloria y amor Miren y oí la voz De muchos ángeles alrededor Cantando santo es el Señor Digno de gloria y honor Digno de gloria y amor 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 Cantando, santo es el Señor, quien fue y quien vendrá, toda la nación se postrará. Al Rey, frente a ti yo quiero estar y en el cielo adorar. Al Rey, frente a ti yo quiero estar y en el cielo adorar. Hoy me acerco a ti, tu rostro quiero ver. Junto a los ángeles del cielo adoraré. Cantando, santo es el Señor, quien fue y quien vendrá. Toda la nación se postrará a ti, Rey. Frente a ti yo quiero estar y en el cielo adorar. Frente a ti yo quiero estar y en el cielo adorar. Oh 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 Cantando santo es el Señor Quien fue y quien vendrá pronto Toda la creación se postrará Al Rey cantando santo es el Señor Por siempre quien fue y quien vendrá Toda la creación se postrará Al Rey Frente a ti yo quiero estar Y en el cielo adorar Frente a ti yo quiero estar Y en el cielo adorar Junto al cielo Cantamos Oh 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 Rey de majestad Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Cante con nosotros Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Las familias claman Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Tú amada dice que eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Rey de majestad Santo 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 Tu eres Santo Tu eres Santo Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Gracias.